Vamos a hacer chupín de surubí En un disco arado bien caliente Aceite de oliva Adentro la cebolla picada Cocinar un minuto Correr la cebolla Adentro lo cocin Saludeza Cocinar un minuto Correr al costado Zucchini Dejase ahí un ratito Abrimos de vuelta Zanahorias Cocinar un ratito Correr las verduras Adentro el surubí Cocinar hasta doras La parte blanca de la cebollita Pimentón Dar vuelta al pescado Cocinar 5 minutos más Una copa de vino blanco Salsa de tomate Cocinar 8 minutos Agregar papas en rodajas Una buena cantidad Leche Queso paraguay Tapar y cocinar 10 minutos más Sacar del fuego Destapar Y para terminar Orégano fresco Y la parte verde De la cebollita de verde Y servimos Ideal para hacer con los amigos